Aquel caracol que va junto al sol En cada antenita lleva una flor Aquel caracol que va junto al sol En cada antenita lleva una flor Aquel caracol que va junto al sol En cada antenita lleva una flor Aquel caracol que va junto al sol En cada antenita lleva una flor Aquel caracol